En el marco de la realización de la cuarta audiencia pública como gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna se pronunció en relación a las cifras dadas a conocer por la Secretaría de Finanzas respecto de la deuda presente en la entidad, la cual supera los más de 7 mil millones de pesos, por lo que el mandatario estatal manifestó que será la austeridad una de las claves para resolver esta problemática. Los primeros que tenemos que ser austeros somos el gobierno, definitivamente somos los funcionarios, tenemos que hacer un gobierno ordenado, una buena administración, lo que el secretario de Finanzas el día de ayer dio a conocer es una situación complicada financieramente, no la desconocía, también no puedo pecar de iluso, alguna vez tuve las finanzas del Estado en mis manos, entiendo la difícil situación, principalmente apalancado por un tema educativo, pero vamos a salir adelante. Lo que estoy proponiendo es que la derrama económica que en Zacatecas o por parte del gobierno se hace, quede en Zacatecas, se le compre a los proveedores, se le dé la obra a los constructores, se genere el empleo para los zacatecanos, entonces tenemos que compensar una cosa con otra. Definitivamente tampoco puedo ser tan pesimista, creo que buenas cosas deben de venir y es nuestra responsabilidad que así sea. En este sentido, Tello Cristerna señaló que resultará necesario también el incentivar la economía local, promoviendo que el dinero de los zacatecanos se quede en nuestra entidad. Creo que hice mi función de manera, al límite de mis capaces y de manera transparente, honesta, clara, y vaya, no quiero prejuzgar lo que se hizo después, pero vaya, hay una situación muy complicada financieramente, porque de esos 4.900 millones, pues siguió creciendo la deuda, no hemos realmente honrado esa reestructura, y me refiero a pagarla, sino que ha ido creciendo y hoy tenemos mayor apalancamiento. Con imágenes de Hugo Leandro, reportó para 20TV Noticias, Juan Pablo Castro.